En la posición número 5, el sábado, con 8.29 a 5.74 millones por hora. Estamos gozando. W361, Mario Flores, el Bronx City George. En el cari derecho, cualificó en la posición número 11. W361, primera ronda. Estamos gozando. ¡Qué talento, mi gente! Recuerden que hay oportunidades también para carreras de prueba en la noche de hoy. Los carriles están abiertos para carreras de prueba en la noche de hoy, recuerden. ¡Qué talento, mi gente! ¡Qué talento, mi gente!